¡Suscríbete al canal! Después de los comentarios Así que bueno dicho esto vamos a tener que hacer algunos pasos sencillísimos Pero bueno aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar dos links Uno que es el link del addon que no está completamente terminado Y el dos que vendría siendo el skin de Hulk Para que se vea un poquito más realista el proceso que vamos a realizar en este video Así que dicho esto aparte de esos links que vamos a necesitar es XFile Explorer Para que hagamos algunas modificaciones al addon que vamos a utilizar en este video Así que dicho esto meten el transporte a XFile Explorer Bueno chicos y chicas una vez que estemos en XFile Explorer Nos vamos a dirigir a la carpeta de más bien donde hayamos descargado el archivo Por ejemplo yo lo descargué y lo tengo en download Y bueno les va a aparecer algo que diga baby Una vez que tengan esto lo van a seleccionar Van a darle donde dice más Y van a extraerlo Ok Y bueno una vez que se extraiga nos va a aparecer en esta parte Vamos a seleccionar o vamos a abrir la carpeta Vamos a abrir de nuevo la carpeta Y vamos a seleccionar donde dice entities o entities Vamos a seleccionarla Y bueno vamos a buscar la carpeta o más bien el archivo Ojo, ojo cuidado Que se llame player Ustedes estarán viendo la carpeta Y bueno vamos a ver cual es la carpeta Como ven Les estoy mostrando todos los archivos para que no se confundan Y como ven el archivo que tenemos que buscar es el que estoy señalando en este momento Tiene que decir player.json Vamos a seleccionarlo Vamos a abrir como texto Y vamos a seleccionar donde diga Es file, es node editor Ok Una vez que tengamos esta parte Vamos a irnos a los tres puntitos que tenemos al lado superior derecho Y vamos a darle donde dice editar Y bien como ven aquí tenemos algunos comandos que probablemente ustedes no lo entiendan Pero bueno yo les voy a explicar Lo primero que vamos a modificar sería lo que estoy señalando en este momento Que sería básicamente para aumentar el tamaño de nuestro skin Como saben Hull es pues si es algo alto Bueno si como les comentaba lo único que van a tener que hacer es ponerle en esta parte 2 Y bueno básicamente van a bajar a la parte que les voy a seleccionar en este momento Van a seleccionar esta parte Básicamente aquí le vamos a poner 2000 Para que haga muchísimo daño Hull Básicamente que sería este personaje Una vez que tengamos esto le vamos a dar a la flechita que tenemos al lado superior izquierdo Y vamos a darle en confirmar cambios Una vez que ya tengan esto vamos a irnos para atrás Otra atrás Y ojo ojo Como ven aquí tenemos la carpeta de baby Métanse a esta carpeta pero no copien esta carpeta Sino que copien la carpeta que está adentro de la carpeta de baby Porque si no les va a dar un error Vamos a darle en mover básicamente Aquí tenemos mover Y lo vamos a mover a la carpeta de DDDD de games Con .mojam Resource packs Ok y bueno No voy a hacer ninguna transición Porque no quiero que alguien me venga a reclamar Que no le sirve el truco Bueno prácticamente no es un truco Pero si se puede llamar truco pues Vaya le vamos a llamar truco Básicamente O también es un mod nativo Y bueno vamos a esperar a que cargue Minecraft Procreation Y bueno vamos a ir a ajustes Vamos a ir a texturas globales Y bueno como ven aquí tenemos baby player PE Lo que si se van a ir hablando en este momento Vamos a seleccionarlo Y bueno como ven ahorita se pone la pantalla en negro No se preocupen es porque está cargando la textura Vamos a darle a enjugar Y vamos a darle flat quartz Ahora estamos esperando que cargue el terreno Para que pues bueno les voy a mostrar el Básicamente Hulk Pues ya O sea van a ver se ve bastante Bastante épico Hulk Sinceramente a mi me gustó Y no solamente es que tenga Este que se parezca a Hulk Van a ver ahorita lo que Pues las habilidades que tiene Dicho mob Vamos a ponernos Bueno no mob Sino nosotros Más que nada Vamos a ponernos en este Primera persona Tercera persona Y como ven somos Hulk Está bastante épico este truco Pero bueno Aquí no acaba el tutorial Aquí no acaba Que no simplemente es la forma de Hulk Sino que ahorita van a ver Me voy a quitar las configuraciones Vamos a ponernos de nuevo En primera persona Y bueno vamos a A invocar al A lo que vendría siendo Pues al Wither Y les voy a mostrar algo Que creo que les va a gustar Les va a gustar Y un montonazo Ahorita van a ver Lo que Lo que trae esto Es que básicamente Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Que sea una sorpresa Para ustedes Como ven se está creando El Wither Y como ven se está cargando La barra de su vida Ojo Atento con eso Y quiero que se queden Muy muy atentos Como ven va a ser Una pequeña explosión Vale Como ven Yo voy a ponerme La mano de Hulk Como ven aquí estamos Le vamos a dar Un golpe No le voy a dar Más de dos golpes Vamos a darle un golpe Perfecto Y como ven Ha muerto Tienes la capacidad De poder matar A un golpe Darle un golpe Con la mano Con un solo golpe Algo bastante Pero que bastante bien Incluso el Wither Que es un Pues un Pues se puede decir Que es un mod Con mucha vida Pues lo pueden matar De un solo golpe Como ven aquí Nos deja ya la estrella Del inframundo Bastante pero que bastante bien Y nada chicos Espero que te guste Este video Ya saben que si te gustó Me puedes apoyar Con el like Comparte este video Con todos tus amigos Y en tus redes sociales Suscríbete a este canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Aquí abajo está la Pues para que te suscribas Igual si quieres activar La campanita Para que no te pierdas Mis videos Se agradece bastante Así que dicho esto Yo me despido Un saludo Cuídense mucho Y los quiero ver triunfar Sin más que decir Adiós